Nuevamente bienvenidos a su canal, Contenido Viral. El día de hoy, te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en el mundo. El actor Daniel Alvarado fallece tras sufrir un accidente doméstico. Venezuela está de luto tras al fallecimiento del conocido actor Daniel Alvarado. Su muerte se produjo este miércoles a los 70 años de edad. Según una conocida periodista del país, todo ocurrió debido a un desafortunado accidente doméstico. En concreto, una caída pudo provocar el fatal desenlace. Lamentablemente es cierto el rumor de la muerte accidental de Daniel Alvarado. Cayó en la escalera de su casa esta mañana y se golpeó la cabeza. Información confirmada por un familiar, decía Carmela Longo en un tuit que anunciaba citando a fuentes familiares. Daniel Alvarado era conocido por sus fans como El Negrito Fuggiero, debido al título de la canción con la que consiguió la fama en su país. Pero sería la interpretación la que le daría la gran popularidad gracias a sus papeles en conocidas series. Que llegaron a triunfar en España y otros países con la fiebre de los conocidos culebrones venezolanos. Llegó a participar en más de 90 telenovelas. Entre las más destacadas se encuentran La Fiera, Amantes de Luna Llena, Mi Prima Siela o La Virgen de la Calle. Hemos llegado al final. Tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Adiós. La Fiera, Amantes de Luna Llena. Adiós. Gracias.